¿Qué es un día de alegría? Gracias a Ana también y a todo el equipo aquí que nos acompaña, al Padre Pepe también por la gestión, ese trabajo de Nexo y bueno ojalá que podamos seguir haciendo ese trabajo en red por el beneficio de toda la comunidad, en especial por los más necesitados. Un día de fiesta, bueno, que este sea el comienzo de la concreción de la mejora y que lo puedan disfrutar quienes lo necesitan, los beneficiarios de este lugar. Un aplauso para todos. Muchas gracias. Bueno, a ustedes, por supuesto. Esto es una parte que hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo que venimos luchando por esta parte de Policlínica, por este barrio y los otros barrios también. Oficialmente, este barrio para nosotros es el que nacimos, nos criamos acá y siempre pensamos que merecía una Policlínica como el de hoy por este nombre de oportunidades, junto a la autoridad de Hacerla. Así que agradecerle a todos, le damos a los dos. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, ¿te corro en el volumen? Bueno, arranco. Muy buenas tardes para todas las autoridades, para los vecinos. La alegría de los vecinos también es la nuestra cuando se concreta una obra nueva en la zona. Y vaya que sí, esta es una obra importante, perseguida, ¿no? Bastante perseguida, con mucha persistencia de los vecinos y por sobre todas las cosas con mucha historia. Era un barrio que siempre lo necesitó mucho, pero que siempre la tuvo. Y hoy el JAN está con la posta en la mano, pero también la posta se la entregó gente que tiempo atrás sintió la necesidad y logró sostenerla y logró continuar y trabajar, porque todos sabemos cómo se sostuvo esta Policlínica. Fue más lo benéfico, fue más ponerle garra y corazón que los aportes que por ahí aparecían. ¿Cuántas veces hubo que pelear los aportes para que aparecieran? ¿Cuántas veces estuvo a punto de la llave cruzarse? Pero bueno, no vamos a ponernos melancólicos, vamos a ponernos alegres porque hoy estamos reunidos por una cosa muy linda y más linda va a ser cuando la veamos nueva y toda coqueta. Así que a disfrutar del proceso y nos volvemos a ver en poco tiempo, a cortarlo así. Muchas gracias.